Hola, buenas tardes, melonas. Hola, buenas tardes, jamonas. Otro día más. ¿Cómo estás, Cindy? Haciendo pasar vergüenza ajena a nuestra invitada. Bueno, vergüenza ajena ya veis, ¿no? A mí me decís, mueve el culo, y yo soy la primera aquí. ¿Qué tal, Noemí? Muy bien. Como habéis podido ver, estamos aquí con una nueva invitada. Se llama Noemí Casquet, y hoy venimos a hablar de sexo. Bueno, mi primera pregunta es muy sencilla. ¿Quién es Noemí Casquet? ¡Guau! ¿Quién es? ¿O qué es, no? Bueno, yo soy una persona... ¿Ser humano? Ser humano. Que básicamente estudio periodismo y es lo que ejerzo. Soy periodista, estoy especializada en sexualidad y viajes. Actualmente escritora también. Puedo ponerme esa etiqueta porque he publicado mi primer libro, que se llama Mala Mujer, y estoy en proceso de publicar los siguientes, que vienen el año que viene. Y nada, pues divulgo sobre sexualidad, relaciones y demás, pues a través de las plataformas como puede ser Instagram y YouTube. ¿Qué es el sexo, para Noemí Casquet? El sexo, para mí, es el arma de revolución masiva más importante que existe. Creo que es la esencia de la vida. Partimos del sexo, en realidad, ¿no? Porque partimos de dos células sexuales y todo nuestro cuerpo se genera a través de eso y a partir de eso. Entonces, el sexo, para mí, es el aire, es la vida, es nuestro cuerpo, es todo lo que nos rodea. Todo está por y para pensado, para follar, básicamente, o para intimar. ¿El sexo está en los genitales o está en el cerebro? Bueno, socialmente el sexo está en los genitales, en un principio, y eso hace que el placer sea hegemónico, en el sentido de, normalmente, cuando hablamos de sexo, todo el mundo habla del mismo modo, ¿no? Es como de el clítoris, el pene, la felación, el cunilingus, o las mamadas o las comidas de lo que queráis. No sé si te pueden decir palabras. Sí, se puede, se puede. Vale, coño, polla, todas esas cosas. Entonces, hace que todo eso se reduzca a los genitales, pues es que, en realidad, tenemos un cuerpo maravilloso que siente todo lo que está pasando, ¿no? Más allá de una parte de nuestro cuerpo. Entonces, creo que el sexo debería empezar a cambiar y debería empezar a ser algo corporal y, sobre todo, mental. Muy bien. Bueno, yo, antes de que nos sigamos poniendo un poco intensas y antes de que abandemos más en el tema, me gustaría desnudarme. ¿Me puedo desnudar? Por supuestísimo. Ah, vale. ¿Hasta qué punto? Nada, nada. Bueno, tú confías en mí. No me vas a incomodar, ¿no? Tú confías en mí. Hombre, no sé. O sea, si me desnudara del todo, te incomodaría. O sea, con el tema de... Hombre, un poquito sí, no te lo voy a negar. Bueno, pues me quiero desnudar porque hoy llevo una camiseta muy especial que me... Ahí, que me enfoque la cámara. Que se sepa. Que pone que se sepa. Que la he recibido porque, bueno, no sé si se sabe, pero esto no es en directo. Esto lo estamos grabando el 25 de noviembre, que es el Día Internacional en Contra de la Violencia de Género. Y, bueno, yo sé que esto también a ti, por ejemplo, te afecta personalmente, Noemi. He visto tu publicación esta mañana y ha sido muy conmovedora. Y yo me he despertado con un paquete, con esta camiseta y con un libro, que el libro creo que se llama El libro de las pesadillas, que es un libro que reúne 100 testimonios de 100 mujeres anónimas que cuentan sus vivencias y cómo han sobrevivido a la violencia sexual. ¿Qué pasa? Que esto es una maravilla, el tema de las redes sociales. En el capítulo pasado hablábamos de redes sociales... No, perdón, en el próximo capítulo hablaremos de redes sociales. Y esto es una de las muestras de que las redes sociales son el coño. ¿Por qué? Porque gracias a... Esto lo llevan las chicas de Bermud, es una iniciativa que llevan a cabo las chicas de Bermud. Y lo que van a hacer es una macroencuesta. Cuando lo han sacado por la mañana, ya llevaban 2.000 personas que habían respondido a la encuesta. La más grande en el mundo creo que cuenta como con 80.000 personas. Y estoy segura de que estas tías lo van a superar. Y es una encuesta sobre violencia sexual. ¿Por qué quieren hacer esta encuesta? Porque quieren que se sepa. Que se sepa. Porque al fin y al cabo los datos nunca quedan como del todo claros. Nunca se sabe muy bien. Por ejemplo, las víctimas de violencia de género nada más se cuentan las que han muerto a manos de sus parejas o exparejas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las trabajadoras sexuales que han muerto? ¿Eso no es violencia machista? Entonces, pues nada, quería reivindicar esta iniciativa maravillosa de que se sepa de mis amigas de Bermud. Pues ahí queda. Que se sepa. ¡Ole! Noemí, hay una pregunta sencilla que me gustaría hacerte antes de meternos en materia y es ¿qué has estudiado tú respecto al sexo? ¿Tienes estudios? ¿Dices de carrera? Yo no he estudiado sexología, si es lo que me preguntas. He estudiado periodismo. Y desde primero de periodismo he estado investigando a nivel, tanto con mi cuerpo, dentro de las, de todo lo que es, pues, las vivencias, el BDSM, el Tantra, los Swingers, todo. Así como antropología sexual, es decir, la investigación en el sexo a través de diferentes culturas. Como también, pues, investigaciones, todo lo que son fuentes personales y documentales. Si mucha gente se piensa que soy sexóloga, yo estoy un poco cansada de decirlo, porque mi objetivo no es enfocarme en el ámbito clínico, psicológico de la sexología, sino la divulgación de las investigaciones que hacen los mismos médicos y doctoras y demás, dentro y fuera del ámbito de la sexología, para todo lo que es la sociedad en general. Es decir, acercarlo, ¿no? Acercar esa información. Exacto. La divulgación. Nadie se sorprende cuando una persona es periodista científico, por ejemplo, nadie le dice, ¿tú eres científico? No, es simplemente una persona que conoce todas las herramientas, todos los tecnicismos y demás, y lo acerca a una sociedad para que se entienda. Es el papel del periodismo. Además, que para mí es muy claro, es el tema de la crítica social, ¿no? Creo que los periodistas tenemos un papel y un trabajo muy importante en la sociedad, que es ejercer como críticos, ¿no? Y es un poco lo que intento hacer a través del periodismo dentro de la sexualidad. Mi objetivo con esta entrevista es un poco desentrañar el discurso, tu discurso, que es ampliamente conocido, imagino, por mucha gente, porque has salido en muchos medios y programas y podcast, etc. Has salido en la resistencia con un mirador dentro. Luego hablaremos de ello. En tu web Santa Mandanga hablas de que es un espacio para poder amar. ¿Tener sexo es amar? Es una difícil pregunta, porque para mí el amor implica, al fin y al cabo, es una emoción y sobre todo creo que yo al menos cuando tengo sexo con las personas, amo a las personas. Totalmente. ¿Sabes lo que creo que está pasando en esta sociedad con todo el fenómeno ahora de los succionalodores de clítoris y de las nuevas tecnologías y demás? Hay como mucho miedo por parte de ciertos sectores de la sociedad y mucho revuelo por parte de otros, ¿no? Y la verdad es que creo que se nos ha perdido la esencia de lo que es el sexo, que es básicamente el estar con una persona mirándola a los ojos más allá del placer que puedas estar sintiendo, sino es como una obra de arte en sí, ¿no? Cómo frunce el ceño, cómo expresa el gozo que está sintiendo a través del sudor, a través de los ojos, a través de muchos factores, ¿no? Y para eso no tiene por qué ser con una persona a la que ya ames previamente. Yo creo que realmente sexo es amor, pues sí, a no ser que haya algo malo, algo que te está haciendo sentir mal en la relación sexual, en principio yo creo que sí que es amor. Yo cuando me he acostado, a lo mejor he tenido sexo con una persona con la que acababa de conocer o con la que a lo mejor me ha acostado dos veces y me he tenido que aguantar, de repente esto a punto de decir, te quiero. Y yo misma he dicho, ¿qué coño estoy diciendo? Pero sí, vamos a ver, si nos hemos acostado dos veces, por favor. Pero yo creo que es eso, por las emociones que te hace sentir al final tener sexo, ¿no? Y sobre todo que actualmente lo que, en cómo se está reduciendo el sexo, es básicamente a masturbarnos con otros cuerpos, ¿no? Es decir, el consumo de cuerpos que está generando esta sociedad de la cultura del hookup a través de aplicaciones móviles de ligar, o sea, podemos ligar mientras estamos cagando, hola, y que de repente quedamos con una persona, está bien, el aquí te pillo, aquí te mato, no hay nada en contra de eso, pero sí que es cierto que actualmente nada más estamos centrados en nuestro placer, ¿no? Es decir, necesitamos una polla o un coño o lo que sea, una lengua o lo que sea, para masturbarnos como lo haríamos con nuestros dedos o un vibrador y dejamos a un lado el amor que estamos hablando y sobre todo a la persona, tío, la conexión que se puede tener follando. Y es un poco lo que intento también divulgar en redes sociales, algo que me ha enseñado a mí la filosofía tántrica y el tao sexual, que es un poco hacia donde me estoy centrando más últimamente en mi vida y es un poco lo que quiero también divulgar en la sociedad, ¿no? Vamos a dejar de follarnos los cuerpos, que está de puta madre masturbarnos y está de puta madre eso, pero joder un poco de conciencia, ¿no? Porque tenemos personas delante. ¿El orgasmo tiene un poder de transitar una experiencia, una vivencia trascendental? Desarrolla tu pregunta. ¿Puedes llegar a estar en un estado que realmente digas, Dios mío, o sea, en mi vida hubiera mediante otra... Mediante drogas. Bueno, o drogas, bueno, sí. Bueno, son estados alterados de conciencia. Las drogas te ayudan a alterar la conciencia, al fin y al cabo, ¿no? Sí, para mí el orgasmo claramente tiene un poder muy, muy tocho, o sea, es muy loco, pero también te digo que el orgasmo, tal y como está concebido actualmente, es básicamente, tienes que hacer una serie de pasos... Y una meta. ...para llegar, sí, al final. Y cuando llegas al final es una descarga eléctrica, al fin y al cabo, el orgasmo. O sea, tú coges y hay una serie de contracciones, se libera la tensión a través de esas contracciones, descargas a nivel eléctrico y ya. Entonces, ¿qué podemos sacar de ese orgasmo? Es la pregunta que podríamos hacer, porque es a través de los orgasmos que se llaman orgasmos expandidos dentro del tantra y del tao sexual, donde podemos empezar ahí a tener experiencias incluso místicas. O sea, ¿tú dices que después de ese orgasmo es donde realmente se puede empezar a disfrutar? No. ¿O como que hay un espacio todavía explorado después de...? Es más bien eso, o sea, antes del orgasmo tú estás disfrutando. Si te comen el coño y no te has corrido, hola, o sea, no sé que te lo comen muy mal, que puede ser. Pues que yo opino completamente al revés, o sea, ¿para ti el orgasmo es imprescindible? No. Para mí el orgasmo es una base, hacia lo que me estaba preguntando ella, si es posible llegar a un estado más espiritual o un estado diferente, ¿no?, en ese sentido, a través del orgasmo. Entonces, claramente sí, se puede llegar a través del orgasmo y para mí entonces el orgasmo tiene un sentido importante y trascendental en la vida de cada uno. Pero, si no llegas al orgasmo, no pasa absolutamente nada. O sea, es básicamente que puedes disfrutar a través del sexo sin llegar a tener esa descarga eléctrica. Pero a nivel social es como que si no tienes esa descarga eléctrica, no has follado. ¿Cuántas veces habéis estado con vuestras amigas y lo primero que le habéis preguntado es ¿pero te has corrido o no? Y a partir de ahí basamos en si el polvo ha sido bueno o no. Es que, claro, al final, ¿qué es el sexo? Porque lo hablaba el otro día con un amigo psicólogo, decía, es que ¿quién te dice a ti que no has tenido un polvazo abrazándote con tu pareja o con quien sea en la cama y unos abrazos muy... Por lo que estás comentando, ¿tú dirías entonces que el sexo es un vehículo para llegar a un estado de iluminación? ¿Podríamos llamarte la gurú del sexo? Bueno, no soy una gurú del sexo porque no he inventado nada. Todo esto estaba inventado desde hace siglos. Piensa que todo lo que es el tantra y el Tao parte del siglo IV a.C., III a.C. O sea, imagínate, vamos tantísimo. ¿Pero qué es el Tao? Es que yo estoy perdidísima. ¿Qué es esto del Tao? Vale, el Tao y el Tantra básicamente son filosofías, como puede ser el budismo, el hinduismo, etc., filosofías barra religiones. El Tao es una religión que está muy extensa, sobre todo en China, y el Tantra sobre todo se centra más en todo lo que es la zona del Nepal, la India, etc., y los Himalayas en general, ¿vale? Entonces, todo esto surge de... Pues como surge el budismo, el hinduismo, son religiones y son filosofías en las cuales parten también con una base sexual. Y la base sexual es que utilizan el sexo como vehículo hacia la iluminación, hacia vivir la vida de una forma más equilibrada, etc., etc., etc. Entonces, eso es un poco por encima. Claro, ¿qué pasa? Que en Occidente nos llega sobre todo el Tantra y del Tao, nos llega únicamente la parte sexual. Pero en realidad el Tantra o el Tao es lo que te están diciendo. Sobre todo yo estoy más enfocada en el Tantra, ahora estoy investigando más la parte del Tao, el Taoísmo. Pero sobre todo el Tantra lo que te dice es que vivas tu vida de forma intensa. Es decir, si por ejemplo estás comiendo, que comas y que todo tu cuerpo se convierta en ese sabor, ¿no? Y es un entrenamiento para de cara a tener relaciones sexuales, puedas implicarte en cuerpo y alma. Y que a partir de ahí sea un vehículo hacia la iluminación, hacia la meditación, como para mí es, es un vehículo hacia los dioses y hacia el universo. De hecho, te has hablado en alguna ocasión de la intensidad horizontal, ¿no? ¿Qué practicas? ¿A qué te refieres con eso? ¿A que llevas ese nivel de intensidad a todas las facetas de tu vida? ¿Todo lo vives intensamente? A ver, esto es algo que me saco de la manga muchas veces, pero es básicamente... Seguramente hay gente que lo diga igual, pero yo hablo de la intensidad vertical y horizontal. La intensidad muchas veces se ve de forma mala, o sí, de una mal vista básicamente por parte de la sociedad, ¿no? Es en plan, eres una intensa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ser una intensa? Si eres una intensa vertical, como le llamo yo, es básicamente que estás un día súper feliz y dices, ¡guau, hoy es el mejor día de mi vida! Y de repente, al día siguiente estás en la mierda y todo es un drama, ¿no? Y es como, joder, no puedo, es que tal... Entonces, ese tipo de intensidad se mueve en un punto vertical. Yo antes era muy así, era muy intensa a nivel vertical. Entonces, vi la intensidad como de una forma mala, negativa. Hasta que me di cuenta que en el equilibrio también puede haber una intensidad, y es la intensidad horizontal. Es decir, el estar aquí con vosotras y el estar disfrutando y que todo mi cuerpo esté presente, y el estar agradeciendo la vida en este momento, lo guay que es tener vuestra presencia aquí. Esto es una intensidad horizontal. Soy intensa, muchísimo, en el sexo, demasiado, pero sobre todo me considero que soy esa intensa horizontal y busco la profundidad en el equilibrio, que la hay. Una intensidad estable, diríamos, dentro de la intensidad. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta, otra, más, y nos quedan muchas. Tú hablas mucho de libertad en tus redes. ¿Cómo se consigue la libertad? ¿Somos libres? Nunca vamos a llegar a ser libres porque estamos dentro de un sistema y una estructura, pero el sentirte libre es una actitud. Entonces, yo siempre intento decir que más que ser libre, aunque es como la frase fácil, ¿no? Soy libre. Pero es que no soy libre. O sea, vivo en un mundo capitalista en el cual, pues, y sobre todo con un sistema que puedes ponerle detrás lo que quieras. Sistema patriarcal, sistema capitalista, sistema de clase, sistema de lo que quieras. Pero es un sistema. Un sistema es básicamente, está diseñado con unas estructuras en las cuales te limitan y en las cuales te dicen cómo tienes que ser en cada momento de tu vida. Sí, están diseñadas para... Exacto, para diseñar tu vida, al fin y al cabo, ¿no? O para condicionar tu vida, adoctrinarte. Pero sentirte libre es crear conciencia de que existe esa estructura, de que estás ahí en mitad y que, por lo tanto, eres más manipulable y te pueden vender cosas porque te han diseñado para que eso suceda. Es decir, a lo mejor a los 35 años tú entras en YouTube y te sale un anuncio de cualquier marca que esté patrocinando pues que tu proceso de ovulación para quedarte embarazada, ¿no? Y tienes 35 años y eres mujer. ¿Y por qué te sale eso? Pues básicamente porque estás en la edad de quedarte embarazada, a priori, a nivel social, ¿no? A un hombre, pues seguramente le aparezca otra cosa, algún anuncio de coches o alguna... De hipotecas. De hipotecas o algún perfume para sentirse súper masculino y súper sexy. Entonces eso hace que, al fin y al cabo, desde que nacemos, incluso antes, ya estamos de una forma adoctrinados. Es decir, ya se sabe qué vamos a hacer, cómo a través de la educación también que tenemos actualmente. O sea, esto es muy heavy, pero es que tenemos que acordarnos cuando íbamos a primaria o secundaria que íbamos al instituto o al colegio y tenemos ocho horas en las cuales tenemos 20 minutos, media hora de recreo, después tenemos como una o dos horas para comer y luego seguir. Y encima tienes deberes. Tienes una persona ahí superior que te está diciendo lo que está bien y lo que está mal y lo que tienes que aprender y lo que no. A la cual tienes que dar un respeto. Y eso nos suena a cuando nos vamos a trabajar después. Es decir, tú estás en el trabajo y en vez de ir al recreo, pues a lo mejor sales 20 minutos para fumarte un piti. Y la persona que tienes ahí más por encima de ti es tu jefe o tu jefa, ¿no? Y entonces, ya desde pequeños nos están adoctrinando para servir, para ser sumisos o sumisas y sobre todo pues para seguir con lo establecido. ¿Por qué? Porque hay un interés por parte de unos poquisisisimos de seguir consumiendo, de seguir manteniendo la sociedad que tenemos. Hablabas de educación. Chicas, ¿a qué edad deberíamos recibir la poca o nula educación sexual que hay, que debería haber más en los colegios? ¿A qué edad debería uno recibir su primera clase de educación sexual? Es que yo creo que las clases de educación sexual deberían empezar en casa, ¿no? O sea, yo creo que el recibir educación sexual debería, las primeras personas que te deberían hablar sobre sexo deberían ser tus padres. O sea, y después ya en el instituto. Mira, tengo por aquí un texto que, como sabía que íbamos a hablar de este tema, me preparé, que es que Carmela del Moral, que es una analista jurídica de derechos de la infancia, define que esta... Vale, os voy a leer una parte de un artículo que escribió ella. ¿No, Candela? ¿Lo escribió ella? Eh, sí, bueno, recogían de Save the Children. Bueno, es de Save the Children. Dice así. Si no educamos de una forma arreglada, habrán niños y niñas que estarán recibiendo esa educación por medios no adecuados. En los casos más suaves, por rumores del patio del colegio. En los tiempos que corren, sin embargo, la principal fuente será el porno en Internet. En un mundo sin barreras, sin límites, esos niños y niñas estarán accediendo desde edades muy tempranas a contenidos marcados por fantasías machistas y violentas, y acercándose a referentes de la cultura de la violación, que justifica y hace romántica la violencia sexual e hipersexualiza a las niñas y adolescentes. ¿Qué contenidos creéis que deberían impartirse en una clase de educación sexual? Porque siempre nos hablan de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, etc. Pero no se habla de las sensaciones, la emoción, las particularidades, las peculiaridades que puede tener una relación sexual. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sidney. Yo creo que tenemos que empezar desde en casa a educar sobre sexualidad y sobre consentimiento. A las edades de, por ejemplo, a partir de los dos años puede ser una buena edad, porque es cuando los infantes en general están, pues, se tocan, tocan el cuerpo y demás. Investigando con su cuerpo. Sí, claro, van descubriéndose. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotras? Que en muchas ocasiones esos chavales, esas chavalas, cachorritos, vamos a llamarlos así, entonces, de repente te tocan las tetas, ¿no? Y te pones ahí como en alerta y dices, hostia, me está tocando las tetas, ¿qué hago? Y en vez de decirles, no hagas esto, no toques las tetas, porque ellos están descubriendo, no solo te están tocando las tetas a ti, sino que se están descubriendo todo su cuerpo. Deberíamos empezar a enseñar, es una oportunidad para enseñar con sentimiento. Es decir, me puedes tocar las tetas, pero antes pregúntame, ¿te puedo tocar las tetas? Y, bueno, yo con el sobrino de mi chico hago básicamente esto, ¿no? Él me pregunta, ¿te puedo tocar las tetas? Y si le digo que sí, pues me toca las tetas un momento, que es porque le hace gracia y ya está. Y si le digo que no y quiero hacerlo, ya empezamos a educar sobre consentimiento. Esto es una forma de empezar la educación. A partir de ahí, sobre todo, es que el no tenga poder en los niños, porque evitaríamos parte del abuso sexual infantil. Es una forma de protección, porque si vamos, por ejemplo, y vamos a nuestro hijo y le insistimos a que le dé un beso al tío Pepe, que no lo ha visto en su vida, y el niño dice que no quiere y tú le dices que le des un beso, qué capacidad de intimidad y de negación tiene ese cachorrito, ¿sabes? Si no le estás dando poder. Entonces, esto es muy importante. Y, por otro lado, ya en pubertad, adolescentes, tío, creo que es importante ya que nos empiecen a hablar del placer y se dejen ya de los miedos, de los miedos de, Dios mío, ponte preservativo como si fuese, es que somos adolescentes, todos hemos pasado por ahí, si te dicen, haz esto, tú haces lo contrario, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no empezamos a ponernos en la piel de los adolescentes, a empoderar el preservativo como lo que es? Porque a mí me pone súper cachonda el momento en el que te van a follar y se quitan el preservativo, o le das tú el preservativo y tal, y ese momento, esos segunditos... A lo mejor introducirlo como en una parte que puede llegar a excitar, ¿no? Es que excita, claro, ese momento en el que te estás dando cuenta que vas a follar con una persona por primera vez, o por segunda, por tercera, da igual, pero que se va a poner el preservativo y te está mirando, te está diciendo, ¿sabes? Ese momento hay que empoderarlo y sobre todo hay que empezar a hablar sobre, joder, sobre el placer que tiene el sexo, sobre las emociones, sobre una base de consenso, porque es que si no hay consenso no es sexo, llámalo como quieras, pero sexo no es. Entonces, creo que hacia ahí debería ir la educación sexual, pero claro, ¿qué pasa en general? Que muchas veces se cree que la información es apología y no es cierto, la información no tiene únicamente la intención de enseñarte las cosas, te da la información y a partir de ahí tú eres responsable de lo que quieras. La apología te dice, hay una intencionalidad, te dice, esto lo tienes que hacer. Y pasa lo mismo con las drogas, perdona, porque es que con las drogas te dicen, no las pruebes, no lo hagas, pero es que a lo largo de tu vida te van a, las drogas están ahí. Te vas a encontrar con ellas, exacto. No, el tabaco, bueno, redes sociales, el azúcar, porque son otro tipo de drogas, pero son drogas. El MDMA, la cocaína, lo que sea, te va a llegar, los porros. Y si esa persona que le están diciendo de probar algo no tiene la información adecuada, pues podemos tener un problema, como pasa en el sexo, como pasa en muchísimos aspectos. Entonces, yo prefiero una sociedad que tenga información antes que ser una sociedad que sea ignorante, simplemente por evitar la apología. ¿Qué pasa con el porno? Porque antes has dicho, todo el porno es violencia machista. Eso es como decir que todas las pelis son de superhéroes. O sea, puede haber alguien que acceda al porno con curiosidad y con otro tipo de sensibilidad. He leído... Igual que habrá enfermos, por supuesto, enfermos mentales. He leído un fragmento de esta mujer de Carmela del Moral. No digo que todo el porno sea machista, pero la gran parte del porno es machista. O sea, estoy segura de que si te metes en Pornhub o si te metes en muy zorras o páginas por el estilo, los vídeos más vistos son los de toco a mi hermana dormida, amiga borracha. O sea, todos implican violencia sexual. El vídeo de la manada, por ejemplo, la manada es una de las más buscadas en el buscador de estas páginas web. Entonces, al fin y al cabo, sí. Y de hecho, me parece muy heavy que no haya alguien que regule y que diga, estos vídeos no pueden estar aquí. Porque es que eso sí que es apología de, por mucho que sea ficción, ¿no? Mira, yo recuerdo que en una entrevista que le hice a Marna Miller, decía que, claro, que es ficción y que ir en contra del porno es como decir que se debería prohibir las películas de Marvel porque cualquier niño se puede tirar por la ventana, ¿no? A ver, es que realmente no es lo mismo. Porque tú no ves el porno con el fin de estar viendo una película de cine. No, tú estás viendo el porno con el fin de excitarte, con el fin de masturbarte. Entonces, al final, tú lo que estás creando es un deseo. Ah, sí, pues yo ahora quiero eso. Quiero lo que estoy viendo en la pantalla. Y por desgracia, no se regula lo que se ve. Yo no estoy en contra del porno. Yo me masturbo y yo consumo porno. Y precisamente como consumo porno, me encuentro con cada cosa que digo, por el amor de Dios, ¿qué es esto? Entonces, no, no todo el porno es machista. Ahora, también hay como un movimiento que creo que se llama posporno, ¿verdad? Que eso, pues es arte. Sinceramente, no creo que sea porno como tal. Creo que es como una corriente artística porque no creo que a muchas personas les pueda excitar. ¿A ti te excita? Bueno, es más una corriente política. Es decir, es utilizar el cuerpo como un arma política. Entonces, es a través del sexo. No, a mí no me excita. Es que dudo que a nadie le pueda excitar, sinceramente. Entonces, ¿todo el porno es machista? No, no todo el porno es machista. Pero mientras que no se regule, mientras que no se meta alguien a las páginas web y diga, esto no se puede, 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 ¿qué puede ser censura? No sé, ¿tú qué opinas en ese sentido? Bueno, a ver, a mí me encanta el porno. Yo consumo porno. Pero, al igual que veo que hay muchas películas convencionales en las cuales son extremadamente machistas, sobre todo en la parte sexual, porque no nos tenemos que olvidar que a partir de 13 años pueden ver ese tipo de escenas, ¿vale? El porno, en principio, es a partir de los 18, aunque hay estudios que dicen y demuestran que los niños y niñas de 9 a 12 años verán porno por primera vez sin ni siquiera buscarlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el cine convencional, ¿qué vemos del sexo? Es rollo, chicos o chicas se conocen en un bar, se van a la cama, no se ponen en ningún momento preservativo, ni se tocan, ni le come el coño, ni absolutamente nada, penetra y acaba el sexo cuando él se corre. Ella está ahí como, oh, 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 sí, sí. Y luego, claro, para ir a beber un vaso de agua tienes que coger todo el edredón, ¿no? Y beber un vaso de agua no vaya a ser que te vea un pezón y todo, después de haber follado con él, básicamente. Entonces, creo que primero tenemos que empezar a ver este tipo de cine convencional. Pero es cierto que el porno lo vemos de una forma más explícita. Yo, el porno, por supuesto, es una representación de fantasías y es una mierda que haya fantasías que sean tan jodidas. Pero, yo hacia donde lo que apuesto es a una diversidad dentro de las fantasías. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que también a un hombre le puedes citar la dominación femenina, al igual que a una mujer le puedes citar la dominación masculina, al igual que etc. Pero es que eso hay que mirarlo dentro de un contexto. ¿Y en qué contexto estamos? Estamos en el contexto en el que la violencia sexual en España es escandalosa. Entonces, evidentemente, si no tuviéramos el problema que tenemos del número de violaciones que hay, por supuesto que podría ser más libre, ¿no? Y que todas las fantasías tuvieran un sitio, pero no... No debería ser feudo del sentido común. Censurar no es recortar libertades. Pero vamos a ver, es que entonces puede haber una persona que le ponga muchísimo a ver cómo cortan cabezas a tías. Es que aquí depende de... O sea, claro que hay que censurar. Censurar no, hay que poner límites. O sea, o por ejemplo el sexo con animales. Que de hecho hay páginas en las que se puede ver el sexo con animales. Pero es que lo vas a seguir viendo. O sea, la cuestión es que si se regula por un lado, va a salir por otro. ¿No crees que esa violencia se cura con educación y no con límites? Por supuesto. Por supuesto que se cura con educación y no con... Pero mientras tanto, hasta que haya esa educación, tiene que haber límites. Porque si se regula... No sé cómo funcionará para regular las páginas más conocidas, tipo Pornhub. Pero estoy segura de que el gobierno puede hacer algo. O puede meter algún tipo de bloqueo. O sea, me acuerdo que Amarna me comentó algo de que no podía... Como incesto. No podía haber incesto entre padre e hija. Por eso se ponía padrastro. Padrastro e hija o algo así. Pues como que se tendrían que añadir más normas de esas. ¿Sabes? Tendría que haber más normas de esas. Porque por lo menos hasta que vayan cambiando las cosas y hasta que realmente se eduque a la peña. Estoy de acuerdo. Pero lo veo complicado. Porque ¿quién limita al que limita? Claro. Es que es un poco... O sea, al fin y al cabo estamos hablando de censura. Y es complicado. Aunque ya te digo, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Pero creo que podríamos encontrar otras alternativas antes de la censura. De algún modo. Creo que sobre todo tenemos que empezar a cuestionarnos. Más que ver el porno como el principal problema. Obvio. No hay que poner el foco en el porno. Desde luego. Creo que hay que empezar a preguntar. En este caso estamos hablando de los hombres. Pero también a las mujeres. El por qué se ve ese tipo de pornografía. Porque estoy segura que... Y desgraciadamente el caso de la manada. Yo no he visto ese vídeo. Pero no creo que sean pocas las mujeres. Es que únicamente por curiosidad de ver lo que ha pasado hayan visto el vídeo. O sea, no nos olvidemos que al fin y al cabo la curiosidad mató al gato. Y muchas veces nos envían vídeos que dices, hostia, es total, pero lo ves. Y ese es el problema. ¿Hasta qué punto tenemos ese morbo y ese sensacionalismo de algo que nos han ido diciendo que nos han ocultado. Que no estoy justificando el vídeo de una violación al fin y al cabo. Pero es que hay gente que lo ve. Ese es el problema. ¿Qué nos hace, como seres humanos o como hombre o como mujer, ir y ver ese tipo de vídeos? Pero es que, vamos a ver, la pornografía no deja de ser el reflejo de lo que es nuestra sociedad a día de hoy. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Creo que fue antes el huevo o la gallina. O sea, ¿hasta qué punto les dicen a los hombres qué es lo que tienen que pensar y qué es lo que se tienen que sentir atraídos? ¿O son ellos los que los buscan? Es que aquí no se sabe quién ha empezado. Yo no me creo que todos los hombres estén buscando violencia. Porque es que conozco a hombres maravillosos y la gran mayoría de hombres que conozco no buscan ese tipo de porno, ni violencia machista, ni nada de eso, ni violencia sexual. Y entre ellos en muchas ocasiones se mandan vídeos pornográficos, al igual que yo me los mando con mis amigas, también os lo tengo que decir. Entonces, creo que deberíamos empezar a poner el micrófono delante de ellos y decir oye, ¿por qué ves eso? ¿Qué es lo que te lleva a ello? Y creo que daríamos con parte de la respuesta, porque no nos tenemos que olvidar que este sistema, ponerle lo que queráis detrás, nos oprime a todos y a todas. Por supuesto que en este caso las mujeres han estado más oprimidas a lo largo de la historia y actualmente podemos ver los residuos y los restos de esa opresión. Pero no nos tenemos que olvidar también, y dentro del feminismo, para mí es una crítica que hago directamente al feminismo, que hay otra parte y es la mitad de la población en la cual también está oprimida en ese sentido. ¿Qué son los hombres? Claramente. O sea, la masculinidad, para mí el hombre es el máximo exponente y defensor del sistema. Es como el sistema les ha lavado tanto la cabeza que desde pequeños ya les están diciendo no llores, no hagas, no sientas emociones, hay un problema, tienes una solución. Y estoy investigando mucho esa parte, esa vertiente de los hombres para ver cómo se sienten en esta sociedad y te puedo asegurar que la gran mayoría de ellos están muy jodidos, porque es que no pueden hacer el proceso de introspección para saber quiénes somos. Yo creo que se está generando... Pues sabes que te digo, Noemí, que no me da nada de pena. Pues a mí me da mucha pena, tía. A mí no me da nada de pena. Porque es que al fin y al cabo es una guerra de sexos que no existen, tía. Es que esa guerra de sexos no existen, pero mientras que esa guerra de sexos no existen, quienes están muriendo son las mujeres. Entonces, oh, pobrecitos que no saben cómo encontrarse, no saben hacer el proceso de construcción. Y mientras tanto, desde el 2003, mil mujeres muertas. Mira, ¿sabes qué? Entonces, no me da ningún tipo de pena. Te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver, ¿vale? Iba un día en el metro, iba con mi chico, y a una mujer llevaba una bici y se puso delante de nosotros. Esa mujer era negra, bueno, es negra. Y empezó a hablarnos y tal, y de repente estaba, bueno, pues tuvimos una conversación así, y nos dijo, sí, porque en España, bueno, con la esclavitud que habéis llevado, con no sé qué, no sé cuánto, nos empezó a llevar esclavistas, conquistadores, de todo. Sin mi chico y yo hacer absolutamente nada, ¿vale? Cuando la mujer salió por la puerta, mi chico fue corriendo porque se había dejado unos guantes, me parece. Y le dijo, toma, se lo ha dejado. La mujer se quedó súper parada, ¿no? Me sentí fatal. ¿Sabes por qué? Porque yo no he hecho nada para que esa mujer se sienta así. Porque yo estoy luchando para que no haya racismo, para que no haya una sociedad de clases. Entonces, no me puedo imaginar lo que pueden sentir muchos hombres cuando les ponen a todos en el mismo saco, cuando ellos no han levantado la mano a ninguna mujer, al contrario, cuando ellos están a nuestro lado. ¿Pero en qué momento se ponen el mismo saco a los hombres, Noemi? Pues en el mismo momento en el que esa mujer me puso a mí. ¿Por qué? Porque hay una historia, porque a lo mejor esta mujer tiene unas vivencias, y desgraciadamente yo mi color de piel es blanco, y ella es negro, y eso ha decidido el sistema, que uno está por encima del otro. Esa mujer negra, vale, pero esa mujer negra se sentó delante de ti y te empezó a decir algo, pero yo jamás en la vida me he sentado, yo soy feminista, y en la vida me he sentado enfrente de un hombre y he dicho, porque es que tú eres un hombre y porque como todos los hombres sois no sé qué, porque no veas a los hombres que nos estáis matando, no, coño, yo estoy ahora mismo con un hombre, es el padre de mi hija, tengo amigos hombres, o sea, es que en la vida, Rafa, que está ahí detrás, jamás le he dicho, hijo de puto, a hombre, no. Entonces, ¿por qué, en qué momento nosotras, las feministas, les ofendemos a los hombres, o metemos a todos los hombres en el mismo saco, mejor dicho? ¿En qué momento? Bueno, hace un rato has hablado de hombres como un término general, entonces, bueno, estábamos hablando sobre el tema de la violencia y demás, y hemos hablado de hombres en general, y por eso te he contado la anécdota esta, ¿no? ¿En qué momento, a ver, yo es que con el feminismo soy muy crítica, ¿vale? Porque es que a mí el tema de tener etiquetas me pone un poco nerviosa, sobre todo en un género que no existe, porque al fin y al cabo somos personas, sobre todo, y sentimos en la gran mayoría de veces, y por igual. Creo que tenemos que seguir informando a través del feminismo, y sobre todo creo que, y es un problema que estamos teniendo actualmente, que los hombres lo están viendo como algo de las tías, ¿no? Es como, bueno, esa cosa que tienen ellas, y nos estamos alejando, estamos creando una guerra de sexos, y estamos, sobre todo, con mucho dolor y mucha rabia, porque no es para menos, ya os lo digo, pero estamos con mucho dolor y mucha rabia, y no será la primera ni la última vez que escucha a una tía decir, no, 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 pero eso del feminismo abre un libro, porque yo no te lo voy a explicar, yo no tengo el porqué hacerlo, y eso es mentira, ¿sabes? Porque, ¿quién ha ganado como tercera fuerza política? ¿Y cuántas veces hemos explicado a las personas que, como yo, votamos a la izquierda a esas personas, cuántas veces hemos querido hablar de una forma que no sea interferir, o al menos, de una forma respetuosa, y sobre todo, escuchando a la otra persona lo que nos tiene que decir. Yo he hablado como gollón de tíos que se consideran masculinistas, que yo no creo en eso, por supuesto que no creo, porque creo que el feminismo habla de la liberación de todas las personas, de todas las clases, de todas las culturas, pero existe un movimiento en contra, y creo que deberíamos empezar a escuchar a los hombres también, a ver qué nos tienen que decir, y sobre todo, por qué no están implicados en una lucha donde su objetivo es liberarnos a todos del sistema. Chicas, por retomar el tema, hablando de los hombres, ¿qué cosas crees que tienen pendientes los hombres en relación al sexo? ¿Qué consejos les ofrecerías en cuanto a consciencia sexual a los hombres? Y ahora hablamos de las mujeres. Bueno, en cuanto a los hombres, creo que dentro del sexo les oprime mucho de todo lo que es la losa de la masculinidad tóxica, es decir, lo que se espera de un hombre en el sexo, que es básicamente tener el pene más o menos grande, que aguante la erección, que no haya un gatillazo, que no yacule ni muy tarde ni muy pronto, entonces, todo lo que respecta alrededor de su pene, que ya no solo es lo que se espera a través del amante o de la persona que tiene delante, sino de todo lo que ha ido y se ha visto condicionado a lo largo de su vida, es una de las cosas que yo creo que se podría mejorar a través de, pues sobre todo, que no pasa nada sino en palmas, que no pasa nada, o sea, el sexo es todo, la corporalidad, es la puesta hacia generar sensibilidad en todo el cuerpo. Y eso es algo que las mujeres sí que... Hablo siempre en términos binarios, eso es algo que las mujeres sí que nos han ido desarrollando a través de las emociones desde que somos pequeñas, que podemos sentir, podemos llorar, podemos hacer, podemos tal, y eso hace que en el sexo, quieras o no, estemos mucho más implicadas a nivel emocional y a nivel sensitivo, y ellos hagan que únicamente su placer parece que esté concentrado en el pene. Y no es así, porque ellos pueden sentir el mismo placer que nosotras en el cuello, en la cara, en los pezones, o por supuesto tú tendrás más placer en los pezones y yo menos, o al revés, ¿sabes? Es que cada uno es un mundo. Bueno, yo tengo ahora los pezones que como los estimules mucho te llevas un chorrazo de leche que no veas. Estamos las dos igual. Pero aquí dos lactantes. A mí me apetece hablar de una cosa, Tere, no sé si me das permiso. Te doy permiso. Vale, porque Noemí y yo nos conocimos hace un tiempo, además creo que las dos hemos sufrido una transformación, ¿verdad? No sé, yo creo que tú también has sufrido una transformación, como que has cambiado mucho, ¿verdad? Bueno, creo que tú has cambiado más que yo. Sí, sí, sí. A nivel de vida, sobre todo. Sí, sí, a nivel de vida, sobre todo. Pero creo que las dos a lo mejor hemos sufrido un cambio en el mismo sentido, o sea, en el mismo, perdón, en el mismo tema, que es en el tema del trabajo sexual. Yo tenía una posición respecto al trabajo sexual que tú la conoces, la gente que me sigue de hace tiempo también la conocerá. Yo siempre he sido pro-sex, siempre había sido pro-sex, pero desde que, o sea, lo empecé a ver como con otra perspectiva, luego también me fui informando, he ido evolucionando, sí que es cierto, entiendo lo que dices tú, el punto crítico del feminismo. Ha habido mucha parte del feminismo que no me lo ha puesto nada fácil para que yo pudiera cambiar mi punto de opinión. Al contrario, tú estás a favor de la prostitución, entonces, fuera de aquí. Como que me he encontrado muchas puertas cerradas y desde luego ahora no soy abolicionista, porque no considero que la abolición sea la solución, pero tampoco creo que la regulación sea la solución. ¿En qué punto te encuentras tú ahora mismo? Pues me hace mucha ilusión que me preguntes eso, porque realmente, bueno, ilusión, madre mía, estamos hablando de algo feísimo y yo, me hace mucha ilusión. Bueno, a ver, realmente yo mi punto de vista ha cambiado muchísimo y creo que esto es súper importante en todos los movimientos, ¿vale? Sobre todo ser críticas, con nosotras mismas, con el movimiento, llámese el que sean. Entonces, yo siempre he visto que mis amigas, que tengo que son putas, pues ellas estaban súper a favor del pro-sex, de más, no sé qué, de que se regularice, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, claro, pues era un poco loro, ¿no? Yo escuchaba eso y como yo no lo he vivido, pues yo lo repetía. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que la realidad dista muchísimo de ello y actualmente me encuentro en un punto, pues básicamente estoy colaborando con la Guardia Civil, con la unidad de trata de seres humanos y estoy ahondando mucho más en todo lo que es la prostitución desde primera mano, es decir, con testimonios que han pasado y han llegado a denunciar y han sido valientes, lo suficientemente valientes como para denunciarlo, etcétera, etcétera. Así que mi posición con respecto a la prostitución, pues es ahora mismo muy crítica, porque sé lo que hay detrás de los clubs, sé lo que hay detrás de la prostitución callejera y dista muchísimo de lo que mi amiga puta, que es independiente y que ella mismo ejercía la prostitución, puede llegar a decirme. Entonces, ¿qué medidas crees que habría que tomar frente a la prostitución ahora mismo? Bueno, ahora mismo se está intentando que se apruebe un proyecto de ley, pero depende mucho del gobierno que tengamos, ¿vale? Pero creo que hacia donde yo tiraría el tema de la prostitución es un poco la misma opinión que tiene la Guardia Civil, porque básicamente ellos es la que me han dicho, pues creo que esto sería lo más efectivo, ¿no? Y es regularlo, pero sobre todo a través de prohibir los clubs y la prostitución callejera. Creo que por mi parte también lo prohibiría, porque casi el 80% o 90% de las mujeres que están ahí no están porque ellas quieran estar, la gran mayoría están coaccionadas de algún modo y las que están también hay una manipulación emocional detrás muy loco que se hace a través de un tal lover boy, ¿no? Que es como un amante que tienen, que ellas están enamoradas y harían cualquier cosa por esa persona, incluso prostituirse. Vale, pero una cosa porque... ¿cómo es una prostitución sana, limpia? Es que una cosa de las... Perdona Tere, porque es que una de las cosas que acabas de decir hace poco respecto al porno, que has dicho que va a haber igual, plan, se bloquee o como se bloquee va a salir por otro lado, yo creo que en el tema de prohibir la prostitución callejera va a pasar exactamente lo mismo, o sea, las putas no van a dejar de prostituirse en la calle, lo único que en vez de prostituirse en la calle Montera se van a ir a un polígono en Getafe. En ese polígono en Getafe, escondiéndose de la policía van a estar muchísimo más vulnerables. Entonces, a mí este tema, de verdad, que es que es como un boom en la cabeza. ¿Habéis visto el icono de WhatsApp este que es como la cabeza explotando? Es difícil, es muy difícil. Es muy complicado, porque claro, prohibir la prostitución callejera, sí, pero entonces eso también implica esconderse de la policía y también implica que si te secuestran no te ve nadie porque te estás escondiendo de la policía. Claro, pero es que ¿sabes qué está pasando actualmente? Que la gran mayoría de las prostitutas que están en la calle o están en los clubes, la policía lo sabe, la policía pasea, la policía las ve, pero no pueden hacer nada si no hay una denuncia de por medio. Por más que vayan a los clubes y empiecen a ver si hay trata o no hay trata de por medio, la policía no puede hacer nada. Y otra cosa también que creo que tenemos que empezar a denunciar es que se habla mucho de los carteles y de toda la publicidad que hace el gobierno contra la trata y demás, pero en la unidad de trata de seres humanos hay como seis personas a lo mejor, seis personas para toda la trata fuera de la prostitución y ojo, que los hombres también sufren de trata sobre todo en el tema del trabajo agrícola y demás, ahí hay trata, estamos hablando de esclavos, ¿de acuerdo? Entonces, también incluyo en esa parte de la trata seis personas para toda la trata que hay en España. Entonces, creo que deberíamos empezar sobre todo a reivindicar que el gobierno empiece a ampliar a lo mejor a 30 personas que hayan en la unidad para empezar a investigar y eso es un poco lo que pasaría, que si hay más gente se puede reducir el tema de la trata y sobre todo la policía no puede hacer nada si no hay una denuncia por parte de una mujer o de un hombre, da igual, pero denunciar eso es muy jodido porque a nivel psicológico te tienen entre la espada y la pared, o sea, estás muy jodida ahí, no puedes hacer nada. ¿Hasta qué punto entonces podríamos regular eso? Y ojo, que he pasado desde hace unos meses que yo decía rollo, sí, se puede regular, es muy difícil regularlo porque va a salir igualmente y ellos me lo dicen, o sea, a nadie podremos decirle que no se prostituya porque tú estás en tu casa y te puedes prostituir perfectamente, pero sobre todo lo que se evita no es la prostitución en sí, es que no haya intermediarios y eso es lo que está pasando, que detrás de mujeres que se están prostituyendo hay gente que se está lucrando, en su gran mayoría hombres que se están lucrando del cuerpo de esas personas. Chicas, voy a cambiar de tema radicalmente pero tenemos todavía poco tiempo y hay muchas cosas que abordar. He visto en tus redes que hablas del amor romántico como tóxico y me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué es tóxico el amor romántico? ¿Qué es el romanticismo para ti? Bueno, el romanticismo... Para ti, Cindy, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo y el amor romántico para mí son diferentes. Yo soy una persona súper romántica, o sea, de estas que le gustan mogollón las lenas... Las cenas a la luz de las velas, ahí he puesto lenas, una palabra, que me encantan los detalles, todas esas pequeñas cosas que se pueden llamar romanticismo. Pero el amor romántico implica una serie de acciones que tienes que hacer y pensamientos que tienes que hacer dentro de una relación y te lo dice ya el propio sistema. Es decir, buscar una media naranja porque tú, por ti sola, no te vales una mierda. Positivizar los celos, positivizar la posesión, si está celoso es que me quiere, o cuando ya... Incluso hacer apología al maltrato, que esto nadie se da cuenta, pero cuando somos pequeños él me ha pegado. Ay, si te pegas, ¿qué te quiere? Hola. A mí me lo han dicho, eso es horrible. Porque luego de mayor... Quienes se pelean, se desean. Y luego de mayor, hoy un día, como el 25N, de repente te dicen si te pegas, ¿qué te quiere? Y te lo repiten y dices, es que... O sea, ¿cómo estamos educando a los cachorritos de la sociedad? Dios mío. No puede haber un amor romántico sin esa posesión de la que estás hablando. Puede ser amor. Claro, un amor. Una pareja que no tiene tanta prisa por irse a la cama, donde hay una ansia involucrada, donde hay una emocionalidad intensa involucrada. Un amor romántico se refiere al tipo de amor, al tipo de pareja que te venden en las películas, en el cine, etcétera. Que, claro, tú en las películas y en el cine no ves las discusiones, ves solamente la parte bonita. Pero bueno, también existe un amor romántico que no es el del cine. Sí, claro que sí, pero a ver, puede existir amor, como por ejemplo lo que tengo yo con Darío, pero la pareja, el modo de pareja que tenemos Darío y yo no es un amor romántico tradicional. Porque no existe esa posesión, no existen esos celos, no existe esa falta de libertad. Entonces, lo que tenemos Darío y yo no es un amor romántico y yo creo que es lo que tú criticas, ¿no? Sí, claramente. Puede ser romántico, puede ser, o sea, vivir en el romanticismo, pero el amor, ya ponerle el romántico es como que le estás poniendo una etiqueta y para mí esa etiqueta entraña indudablemente una serie de condicionantes, como puede ser lo que acabo de decir, ¿no? Y esa lista, el sacrificio, etcétera, etcétera, que las discusiones son positivas, y es infinita. Es que es tan sencillo como ver una película de Hollywood. Pero chicas, ¿por qué hay que llamar a lo romántico algo posesivo y celoso? Eso es enfermo, no es romántico, hay gente romántica que no es celosa y posesiva. No es que lo llamemos, es que es lo que vemos. El que aparece en el cine, como decís. el que aparece en el cine, tú lo ves. Yo conozco a gente que son parejas románticas y no tienen esa necesidad. En el cine, pero puede aparecer en la música, literatura, etcétera, en todo lo que es la cultura, que es básicamente la principal fuente de información y de adoctrinamiento también. Entonces, a ver, es cierto que el romanticismo es positivo, o sea, estamos hablando de detalles del romanticismo, por ejemplo, las cenas, bla, 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 todo lo que he dicho, esos pequeños detalles. Pero, ¿por qué tenemos que hablar de amor romántico? Porque le ponemos una etiqueta que es mucho más fácil identificar a ese tipo de relaciones, no porque el romanticismo sea algo negativo, ¿vale? Es simplemente un mero de comunicación. Es como yo decir, yo soy poliamorosa antes que decirte, pues yo tengo una relación de no exclusividad sexual, ni afectiva, donde tal, tal, tal. Es mucho más sencillo, pero para mí el amor es que en realidad es una de las cosas, ¿por qué tenemos que diferenciar el amor que puedes sentir con tu amiga que el amor que puedes sentir con tu pareja? Yo a mi mejor amiga siempre le digo que estoy profundamente enamorada de ella porque es que siento algo tan, tan, tan profundo que podría sentirlo por una pareja, pero ¿por qué tengo que diferenciar el tipo de amor que estoy sintiendo si todo parte de lo mismo y es de mí, ¿sabes? Creo que también la sociedad ha hecho, bueno, la sociedad no, el sistema ha hecho muy bien en adoctrinarnos dentro de ese, de cómo deben ser las relaciones, por supuesto, para manipularnos y para que al final acabemos consumiendo lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que es vivir con tu pareja, esto de parejas románticas, o sea, de amor romántico, yo entiendo que se refiere a parejas que viven juntos, parejas que hablan todos los días por teléfono, parejas que no tienen las que no son relaciones a distancia, por ejemplo, o sea, como un tipo, como un prototipo de pareja, como un prototipo de amor, a eso se refiere con amor romántico, no que todas las parejas normales y corrientes sean negativas. Bueno, pero el amor romántico yo creo que también puede darse en parejas a distancia, parejas, o sea, creo que el amor romántico puede ser un jugar, un hacerse de jugar, puede tener otras cualidades. No hace falta incluso de que tengas pareja, ¿sabes? Puedes estar anhelando con todo tu cuerpo la necesidad de tener una persona a tu lado porque te han dicho que tienes que encontrar tu media naranja y solo hay una, ¿sabes? Solo vas a encontrar una media naranja, luego te mueres y te das cuenta que esto es una gilipollez, que es que básicamente tú eres una pera, a lo mejor, y te vas a encontrar con melón o con jamón por el camino, ¿sabes? Y creo que de eso se trata y sobre todo de empezar a aprender, a desaprender para después a aprender todo este tipo de cuestiones y vivir las relaciones de una forma sana. Más allá de eso, ¿no vamos o no? Eso sería como simplificarlo, no sería romanticismo. De todas formas, antes has hablado de enfadarse con tu pareja no es bueno o me ha parecido a mí. ¿Enfadarse con nuestra pareja no es bueno? ¿No es bueno discutir? No, ojo, positivizar las discusiones. A esto me refería a que el otro día, hace tiempo ya leí un estado de una chica que es influencer y que era rollo, bueno, estas chicas que son influencers tienen 14 años, tal, y nada, y entonces comentaba la chica algo así como, Dios, me encanta cuando nos enfadamos y que de repente dejemos de hablarnos y tal, que me hagas cosas que me molestan, que no sé qué, no sé cuánto, y después volver a estar ahí, porque a pesar de las diferencias tú y yo nos queremos, tal, o sea, era positivizar esa discusión y me encanta que hagas cosas que a mí me tocan el coño justamente y sobre todo también me encanta que nos enfademos porque después los polvos de reconciliación son la hostia y eso es mentira, ¿sabes? porque realmente los polvos que son la hostia son aquellos polvos en los cuales la pareja está estable, equilibrada y puede profundizar en el placer. ¿Es posible la monogamia durante toda la vida? Para mí no, bueno, para mí, claro, pero es que yo soy no monógama, pero para gente sí, claro. Para mí sí. Yo creo que... ¿No tener sexo es sintomático del desgaste de una relación? No. ¿Podríamos medir ese no? O sea, ¿quiere decir durante cuánto tiempo o no? Sí, no, claramente, ¿por qué tienes que tener sexo con tu pareja? Primero, ¿quién te ha dicho que lo tengas que tener? O sea, es como lo damos por hecho, si a ti no te apetece, hay parejas que son únicamente románticas y que no tienen la parte sexual, o sea, son parejas afectivas y las cuales la parte sexual la pueden tener con otras personas, ¿por qué? Porque a lo mejor su orientación sexual pues no le atrae a la persona que tiene al lado. Para mí, las parejas o el amor es básicamente que me apetece compartir el momento en el que estoy de mi vida con un compañero o una compañera de vida o de viaje. ¿Con ese compañero o compañera puedo tener sexo? Si me apetece y a él o a ella le apetece, perfecto. Si yo no tengo sexo con esa persona, ¿dejo de ser tan pareja? ¿Qué es lo que te dice a ti que es una pareja? O sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el trasfondo? ¿El sexo? ¿Tiene que ser un condicionante? Pues hombre, no. Puede ser que a lo mejor en un momento en tu vida tengas muchas ganas de follar y puede ser que estés pasando un momento en el cual no te apetece ni masturbarte y por eso tiene que estar tu relación mal cuando a lo mejor es tu relación contigo misma o contigo mismo la que no va bien o por ejemplo eres una persona que eres asexual y no necesitas tantas relaciones sexuales o básicamente el sexo no te atrae tanto como otras personas que sí que son sexuales. Entonces creo que deberíamos empezar a ampliar y romper ese tópico de que si el sexo va mal es que la relación no está funcionando porque no tiene nada que ver. Para mí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cindy? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? No, yo estoy completamente de acuerdo con Noemi. Pero completamente. ¿Chicas, ¿somos todas bisexuales? Bueno, para mí. Yo creo que no. Yo creo que todas las personas somos bisexuales. Yo sé que lo creo pero esto es algo que me gustaría investigar más porque ahora mismo me estoy basando en una creencia totalmente propia. Y es básicamente porque creo que también desde que nacemos estamos condicionados más o menos a que nos atraiga un sexo u otro. Y sobre todo es interesante ver el por qué de repente hay como más mujeres que son bisexuales o que se entiende que podamos ser bisexuales y tampoco hombres cuando la diferencia entre unos y otros no es tanta y es únicamente educacional. Pero por supuesto a ver, si de repente estás súper cachonda te pone una venda a los ojos te da igual quien te esté follando, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay personas que por más que lo prueban con otra, por ejemplo, mujeres que lo prueban con otra mujer y no les atrae ni el genital o no les atrae el olor o no les atrae la femineidad. ¿Tú eres bisexual, Tere? No lo sé. ¿Y qué haría falta para que...? A mí me han gustado los hombres hasta ahora, no me ha gustado nunca ninguna mujer, a lo mejor en un futuro no lo sé. Yo nunca digo de este agua no beberé, pero hasta ahora no me ha ocurrido. Una cosa, Tere, porque no sé cuánto tiempo nos queda. Quiero hablar de dos cosas más. Una, redes sociales porque tenemos preguntas que nos han hecho nuestras melonas y jamonas hacia ti, pero antes de lanzarnos a eso, quiero hablar de la censura en las redes o hacer una breve referencia porque a ti te han quitado la cuenta o te lo han bloqueado varias veces, ¿no? También te han robado un formato televisivo, si no me equivoco. ¿Te han robado un formato televisivo? Sí, bueno, aquí me podría poner un poco... porque no es tan legal como hablar de esto, pero podemos hacer un poco de... para que os pongáis una idea en situación. Sí, yo tenía un formato televisivo en 2014, empecé a trabajar, fue mi trabajo de fin de carrera que se llamaba Sex Riders, cuyo objetivo es dar la vuelta al mundo en moto, descubriendo la sexualidad de cada país. Lo empecé a desarrollar con una productora después de pasar muchas fases con él. La productora, hicimos el piloto en Indonesia, grabamos el primer episodio y luego la productora se dilató en el espacio y en el tiempo hasta los 18 meses que teníamos de contrato en los cuales, pues, o yo era la que fallaba o, bueno, básicamente siempre era yo, ¿no? Al final todo recurría a que yo fallaba. o las televisiones no estaban muy por la labor, tal. Esa productora se disolvió y el productor ejecutivo que estaba con nuestro formato, pues, básicamente decidió desarrollarlo sin la moto con una persona que es mucho más famosa y no tiene nada que ver con la sexualidad para que esa persona también venda un poco, pues, lo que es su vida después de un divorcio en la cual no se cree nadie que no haya tocado ni a un palo y, pues, bueno, y básicamente, pues, hablar de lo mismo otra vez, del sexo, de mira a los japoneses que pequeña la tienen y mira, ja, ja, jiji, el sexo, lo sensacionalista y morboso que puede llegar a ser. Así que sí, ese formato, pues, esa investigación básicamente era parte de la mía. Chica, ¿qué pasa con las censuras en las redes? ¿Qué pasa con Instagram? ¿Cómo debería Instagram gestionar los contenidos? Bueno, Instagram es una mierda en realidad porque al fin y al cabo también es una empresa privada. Llevada por hombres. Claro, y tú estás aceptando las políticas de la misma empresa. Es que no deberíamos darle tantas vueltas a Instagram y quejarnos tanto de la censura de Instagram. Si es que Instagram te lo pone súper claro. No es quejarnos, es decir, ¿cómo debería abordarse? ¿Cómo creéis que debería abordarse? Ah, hombre, yo si fuera la presidenta de Instagram lo haría completamente diferente, lo haría de una manera, no pondría censura en el pezón femenino o si hubiera censura en el pezón femenino la pondría en el masculino también. Bueno, ahora poco a poco van avanzando las cosas. Ahora en todo lo que tenga que ver con lactancia materna, por ejemplo, ya no censuran, que antes sí. De hecho, a mí el otro día me censuraron una foto que era de mi pezón en la que salía la primera gota de calostro que tuve, me la quitaron e hice unos stories diciendo, me importa una mierda que me hayáis denunciado porque la he reclamado y me la van a volver a poner. Y así fue, me la volvieron a poner. Entonces, el tema de la censura, pues bueno, por ejemplo, justo ahora he estado hablando de las chicas de Bermud. De Bermud, hoy he subido unos stories mencionándolas y me ha costado muchísimo mencionarlas porque están súper baneadas. No las puedes encontrar, ¿por qué? Porque hablan de las cosas que a los hombres les joden. Y al fin y al cabo, quien está por encima de los más encimas de Instagram son hombres. Bueno, vamos a hablar brevemente porque tenemos poco tiempo sobre algunas de las preguntas que nos han llegado o temas, ¿vale? Por ejemplo, sexualidad después de tener un bebé. Esto nos va a venir muy bien así en día a mí. Bueno, yo no soy sexóloga, así que yo creo que en ese sentido sería genial si después de... Si hablamos nosotras. No, pero si después de haber tenido, de haber dado a luz o de haber tenido un bebé y veis que el deseo se está viendo condicionado porque al fin y al cabo es hormonal, ¿sabes? Seguramente lo hayáis vivido. No lo sé. Yo no he sido madre, así que en ese aspecto la experiencia no la tengo y sobre todo no abordo el campo a nivel de sexología y eso precisamente lo podría abordar súper bien una sexóloga. Cindy, ¿tú qué le dirías a esta chica? Porque a ti te está... ¿Qué dice exactamente? En general... Sexualidad después de tener un bebé. ¿Cómo va tu vida sexual? que no te compares con... Porque además, normalmente cuando te quedas embarazada empiezas a hacer círculo de madres y te empiezas a rodear de madres, todas las mujeres a tu alrededor empiezan a tener hijos porque no es una casualidad, es que tú te vas rodeando, ¿no? Con gente que va teniendo como más intereses comunes. Teoría de la atracción, claramente. Total. Entonces, que no te compares porque todas tus amigas follan sin parar. Pero sin parar. ¿Cómo? ¿La cuarentena? Nada. Yo a los cinco días se me saltaron los puntos con la polla de mi novio. ¡Yo no paro de follar! En general, eso es lo que sueles escuchar, ¿no? Entonces, no te compares con los demás porque es que depende muchísimo de... Si estás en un proceso de depresión por... Pues joder, no sé hablar. Si estás en un proceso de depresión postparto, si no, si te apetece, si estás dando el pecho, si no, si... ¿Cómo te ha quedado a ti el suelo pélvico? ¿Cómo te ha quedado la vulva? ¿Cómo te ha quedado la vagina? ¿Cómo lo aborda todo ese tema tu pareja? O sea, es que no te compares con los demás. Sobre todo, yo recomendaría mucha comunicación, ¿no? Sí, sí. Comunicarte con tu pareja, ¿en qué está cada uno? Porque cambian muchas cosas. Totalmente. ¿En qué está cada uno? Y luego, otra cosa, en el tema de sexo después del parto, por favor, que no nada más existe la penetración, que no nada más se folla con los genitales, que se puede follar con las manos, se puede follar con los ojos, se puede follar con la boca, es que se puede follar con todas las partes de nuestro cuerpo. Nos dice otra melona o jamona o las dos cosas, ¿cómo acabar con el concepto virginidad en el siglo XXI? Formas de normalizar el sexo. A ver, sobre todo, el tema de la virginidad yo creo que es algo que nos ha caído, madre mía, es horrible, porque para mí la virginidad se acaba cuando acaba, o sea, cuando acaba la inocencia con el sexo, es decir, cuando de repente te empiezas a tocar y empiezas a sentir placer, cuando ya empiezas a identificar lo que es el sexo, porque tú vas a un niño, bueno, ahora saben mucho, pero normalmente a un niño o una niña de nueve, diez años, todavía esto del sexo les queda un poco como así, a lo lejos, pero si de repente le vas a un niño o una niña de trece años, doce, trece, catorce años y ya le empiezas a hablar de sexo y sabe por dónde van las cosas y pierde la inocencia, sino que se quiere acercar y siente esa llamada, pues hombre, ahí ya para mí ha perdido toda la virginidad que se le podría dar, la virginidad está siempre como muy centrada en esa penetración que, y sobre todo en toda una corona de flores y purpurina alrededor de la virginidad en las mujeres, ¿no? Es como, ¡ah! En las mujeres, sí, sí, sí. Si la tienes que entregar a alguien, en los hombres en muchas ocasiones es como una imposición en la cual la tienen que perder lo más rápido posible, ¿sabes? Ellos la tienen que perder los primeros y es muchas veces cuando recurren, cuando tienen 18 años a sexo pagado para perder la... ¿18 años o antes? Bueno, a priori, sí, pero a priori debería ser a los 18 años para acuden a la prostitución para perder la virginidad porque para ellos es una losa tan grande como vas a ser hombre y vas a ser virgen a los 18 años, pero si eres mujer y eres virgen a los 18 años, creo que serías ahí como un poco una joyita para muchos, ¿sabes? sería como ay, es la primera vez ¿qué tal? Sí, pero sin embargo si te encuentras un hombre virgen muchas pueden generar ese rechazo, es decir, no, no, a mí no me hagas perder el tiempo porque he hablado con hombres vírgenes y pasa. ¿A qué edad tuvisteis vuestro primer shock sexual? ¿A qué edad fuisteis conscientes de Dios mío, aquí está pasando algo? Es una de las siguientes preguntas. Ostras, bueno, a ver, yo shock sexual lo primero que me viene es a los 14 años que fue como mi revolución, ¿no? Ahí me masturbé por primera vez, me comieron el coño por primera vez, me besé también por primera vez, o sea, vi mi primera polla, los 14 fueron como la gran abertura, pero sobre todo mi shock creo que fue como a los 11, 12 cuando mi madre me dijo pues que follaba con mi padre más allá de haberme concebido a mí, ¿sabes? Entonces fue como ¿perdona que folláis? Y claro, a partir de ahí ya fui escuchando a mis padres follando y ya sabían lo que estaba pasando y fue como un shock muy heavy, ¿no? Pero sobre todo yo creo que esos son los dos momentos más importantes de mi vida en cuanto a shock de empezar mi sexualidad. ¿Y qué le diríais a una niña chica ya de 23 años que todavía no ha practicado sexo y a la que le llaman pringada a su grupo de amigos? Hay una chica, hay una seguidora que tiene 23 años y que no, mira, hace poco hice un programa con Dulceida que trataba justamente este tema, el tema de la virginidad y yo quise dar, o sea, la última pregunta era que qué le diríamos a nuestro yo de hace unos años, ¿no? Y yo quise dejar claras, o sea, yo quise dejar como dos mensajes. Lo primero, no te, o sea, si de verdad quieres perder la virginidad, pierde, bueno, perder la virginidad, hacerlo por primera vez, hazlo y pasa de lo que digan de que te llamen guarra, de que te llamen zorra, de que no sé cuántos, pero si no quieres hacerlo, esa es la otra parte que también quería contar, si no quieres hacerlo, no lo hagas por presión social, no te veas forzada, o sea, si te ves forzada no lo hagas, porque si no te apetece, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, lo tienes que hacer en el momento en el que te sientas a gusto, en el que te sientas cómoda y en el que te sientas segura contigo misma, no lo hagas por presión social. Chicas, ya para terminar, no puedo dejar de hablar del fenómeno Satisfyer, succionador de clítoris, que está en todas, todas las redes sociales, todo el mundo hablando de lo mismo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el trasfondo de ello? No me entrañas, estás tú y lo estamos todos, pero no puedo evitar mencionarlo para desentrañar un poco qué es lo que está pasando aquí. Mira, ¿sabes lo que está pasando? Yo estoy hasta el coño de los monólogos de pajas, y de hecho, aquí, en este mismo podcast, Cheto, que han hecho un show, por alusiones, en el show de Yo Interneto, Cheto, su parte del monólogo va de pajas, que dije, tío, ¿en serio? de pajas, joder, estoy hasta los cojones, bueno, estoy hasta el coño de que todos los tíos nada más que hablen de pajas, de cómo se las hacen, de cuándo se las hacen, si en la ducha, si no sé qué, si no sé cuántos y tal, joder, tío, por una vez que sale algo que tiene que ver con las mujeres, un meme que tiene que ver con la masturbación de las mujeres, y que encima que es un aparato que es Dios, que por cierto, es hasta peligroso, porque es que como te da muchísima intensidad, muchísima intensidad, después echas un polvo y dices, ¿qué es esto? ¿sabes? Pero a mí eso que me parece, no entiendo por qué todo el mundo está poniendo el grito en el cielo, y sé que Noemí va a pensar diferente. Sí, porque yo hablo de pajas con mis amigas y les cuento todos los detalles y hablo de pajas y de cuántas pajas me he hecho a todo el mundo que conozco, así que yo podría estar como en el lado oculto y oscuro de las pajas y los monólogos. A ver, el tema del Satisfyer, pues está muy bien, porque por un lado se está reivindicando lo que estamos hablando del tema de la masturbación femenina, pero no tenemos que olvidar que también hubo una revolución como al principio del 2000, un poco más centradito con todo el tema de la juguetería erótica, que era la revolución de los tupper sex, todo el mundo haciendo tupper sex, etcétera, ¿no? Hace como unos 10 años atrás, un poco más quizás. Más. Entonces, claro, partimos de esa que también estábamos todas como locas con los vibradores y los pedazos de pollas que había por el mundo. Ahora de repente hay una nueva tecnología que es el Satisfyer, estamos todas como locas también con el Satisfyer, cosa que por un lado me gusta mucho porque estamos visibilizando el placer femenino que está súper bien y placer femenino a nivel propio, es decir, la masturbación. Y por otro lado, me parece un poco peligroso en el sentido que también estamos reduciendo como siempre el sexo a sensaciones genitales. Es decir, con el Satisfyer puedes tener orgasmos que son la puta maravilla, pero a mí se me ponen entre que me coman el coño y el Satisfyer yo voy a elegir siempre que me coman el coño porque ante todo lo que me falta... Nos ha jodido a mí también, evidentemente. Hay mucha gente que el placer que puedes sentir con el Satisfyer está por encima, o sea, es verdad, es cierto que es muy intenso. Hay cosas para penas también que te puede ofrecer el mismo placer súper intenso, por supuesto, pero tampoco se está visibilizando los masturbadores en este sentido. Pero bueno, básicamente, pues eso, que se tenga cuidado, sobre todo que no programemos el cuerpo en base a un aparato. Es decir, que si tú te quieres hacer una paja, yo lo tengo como súper controlado el Satisfyer, únicamente lo utilizo como a lo mejor cuatro o cinco veces al mes y no más. ¿Por qué? Porque pruebo con la mano, con todo tipo de juguetes. Así que por favor, por favor, no programes el cuerpo en base al Satisfyer y disfruta del sexo en su totalidad. Pues disfrutaremos del sexo en su totalidad y yo me voy con una frase que leí tuya que dice la naturaleza es bella por el simple hecho de ser. Me encantó. Noemi, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotras. Gracias por venir. Y gracias por la lucha, seguite haciendo esto y por nuestro trabajo. Lo haremos, nos lo haremos y a lo mejor te volveremos a invitar. Porque es todo para mucho, muchísimo. Hay muchas preguntas que se nos han quedado en el tintero. Cindy, muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, Teresa. Gracias, Melonas. Gracias, Jamonas. Sabéis que nos tenéis en YouTube, suscribíos, Pibetalabda y nos tenéis en iVoox si queréis escucharnos en podcast. Nos veremos y escucharemos la semana que viene con nueva invitada y nuevo tema muy interesante. Hasta entonces, un beso a todas. ¡Suscríbete al canal!